Iván Duque recibe respaldo tras duras acusaciones de Maduro, una estrategia para perseguir a quienes hacen oposición a Petro. El grupo Libertad y Democracia respaldó al expresidente Iván Duque tras las duras acusaciones que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le lanzó hace algunos días al hablar sobre el software Pegasus y señalaron en utilizar este sistema para intentar desestabilizar a su gobierno. Nosotros denunciamos en su oportunidad los crímenes sangrientos que cometió Duque dentro de Colombia. Detrás del asesinato de los jóvenes en Cali, Medellín y Bogotá, está Duque. Luego, él compró este sistema Pegasus, nosotros fuimos advertidos, limbo el día del régimen. Por medio de un duro comunicado, el Grupo Libertad y Democracia rechazó las acusaciones asegurando que son totalmente falsas. Se trata, según dijo, de calumnias y infundadas, resaltando que conocen el talento democrático y la integridad del exmandatado colombiano. Estas acusaciones no solo son falsas, sino que vivencian una estrategia desesperada de Maduro para desviar la atención de su propio historial de represión y violaciones de los derechos humanos, señaló. La organización sostuvo que es una clara intención de los gobiernos que están aliados al Grupo de Puebla y el pueblo de Sao Paulo de intentar imponer una narrativa falsa que busca criminalizar a líderes democráticos. De la misma manera, recordó que los ex ministros del gobierno de Duque, así como integrantes de la cúpula militar y el director de la Policía Nacional de ese momento, fueron tajantes afirmando que en ningún momento se compró el software de gas y, además, aclararon que el ex presidente en ningún momento participó de algún proceso relacionado con la compra de bienes y servicios estatales. Este tipo de acusaciones son una estrategia para perseguir a quienes hacen oposición al acuerdo del gobierno de Gustavo Pedro, así como aquellos que han denunciado los crímenes del dictador Nicolás Maguro ante la Corte Penal Internacional. El Grupo Libertad y Democracia explicó que en Venezuela son estos regímenes los que han promovido las prácticas antidemocráticas, desestabilizando gobiernos legítimos y apoyando la consolidación de dictaduras en la región. El grupo le afirma su compromiso con la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en América Latina, agregó. Por último, le solicitó al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que alete sobre los riesgos a la integridad del expresidente Duque, ya que consideran que se encuentra en peligro tras las acusaciones hechas por el presidente venezolano. Antes de este pronunciamiento, el mismo Duque ya se había repelido al tema lanzándole varias pollas a Maduro. A través de su cuenta X, el exmandatario colombiano lo calificó como un ataque y aseguró que son cobardes que acuden a la infamia y a la mentira. Yo las batallas las doy de frente y en público. A Maduro lo denunció ante la CPE. Al terrorismo lo enfrentamos con la fuerza del Estado y con la comunidad internacional enfrentándose el crimen transnacional, sostuvo. Además, Duque indicó al dictador venezolano que puede dormir y vivir tranquilo, algo que no puede hacer aquellos que han cometido crímenes. Creo en la democracia y la legalidad. Está claro que Maduro quiere articular un montaje y acusarme de querer asesinar, agregó. ¡Gracias!